Pues como veis estoy jugando a Jedi Knight 2 Jedi Outcast en VR con un visor Quest 2 gracias al mod que está desarrollando Team Beat Esto es una segunda demo, todavía no es el mod completo, por el momento sólo está disponible pues para los que somos Patreon y os voy a enseñar un poco las novedades de esta segunda demo, que es por un lado que tenemos ahora apretando el grip derecho un selector de armas y en el grip izquierdo selección de poderes Jedi, por ejemplo el del relámpago para sentirnos como el emperador y se me había olvidado coger este arma, la voy a coger y vamos a enfrentarnos a más soldados imperiales entrando en esta base cojo otro arma toma ya a ver dónde hay más soldados, creo que aquí toma, uno menos vamos a irnos por aquí, fuego de herida aquí nada aquí nada nada vamos por aquí ascensor vale y a este cómo nos lo cargamos, con arma o con poderes de la fuerza empujar agarrar truco mental pues no sé, esto será para que me obedezca a ver a ver, lo despisto lo despisto, lo despisto lo hipnotizo y ahora me da tiempo a matarlo ok bueno he cogido la llave de seguridad con la que tendré acceso a otras zonas va a ver un poquito el paisaje este donde nieva uy ahí tengo un dron amenazante vamos a ver el ascensor el ascensor cómo se llama el ascensor si es que se llama el ascensor de alguna manera ascensor si no, ¿qué hago? bueno, soy un jedi, ¿no? pues no he sobrevivido bueno eso es todo hasta otra